Buenas noches 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 Entonces, imagínense ustedes para una persona que está dos años en cuatro paredes y unas rejas injustamente y nos manda a decir constantemente que tenemos que tener fuerza, que tenemos que resistir, que tenemos que seguir adelante, porque Juan no es solamente un preso, es una persona que está batallando allí contra la voracidad y las atrocidades de un régimen y que nos manda a seguir adelante. Entonces, me dice que se fortaleza. Sí, no, sin duda. Sí, él dice cuando llamo por teléfono, que le permite su llamada por teléfono público controlada, que hay gente que está peor que él, porque no tienen con qué comer, no tienen medicina, no tienen gas, no tienen luz, no tienen ninguno de los servicios, que él está resistiendo y yo me hago la reflexión, si él aguanta y él puede, nosotros tenemos que poder seguir adelante. Sin duda. ¿Sabe que hay algo que nos preocupa siempre mucho, no? Gracias a Dios, Juan ha demostrado fortaleza espiritual, pero hay casos como el de Gilbert Caro, su hermana ha dicho que él mismo ha manifestado que se está volviendo loco. ¿Eso cuánto le preocupa? Es decir, ¿cree que Juan está blindado en este sentido? ¿A qué se aferra él? ¿Por qué ha logrado mantener esa, digamos, esa coherencia y esa estoicidad en todo este tiempo tan duro? Bueno, yo me imagino que debe ser la fortaleza. Cada persona reacciona diferente, obviamente, en un mismo ambiente, ¿no? Sí. Él, me imagino que la fortaleza espiritual, me imagino la convicción de que está haciendo lo correcto, de que está en el lado correcto de la historia, de que él tiene un sueño y una meta que cumplir y es trabajar y contribuir por la Venezuela que quiere, la Venezuela justa, democrática. Y por eso yo digo que Juan no solamente es una persona que está allí, es como una luz, una referencia para seguir luchando adelante. Yo me imagino que él tiene una fortaleza espiritual, él es muy intelectual, lee, escribe, está haciendo proyectos, leyes, etcétera, y eso lo contribuye, pues. Doctor. Sin embargo, al final del día, veremos cómo está la cosa, pues. Obvio, obvio. Una pregunta final, ¿cómo está usted, doctor? Porque yo siempre lo veo fuerte, siempre conversamos, pero usted es su papá, doctor Requesenjo, usted es un papá. Aunque lo vea así a él, usted es su papá, pues. Y no debe ser fácil para un papá ver a su hijo en esta situación, ¿cómo lo enfrenta? Bueno, no ha sido fácil para la familia, son dos años, porque Juan es hijo, Juan es hermano, Juan es padre, y sí, yo he llorado, claro, privado, Carla, verdaderamente, me hace falta mi hijo, lo extraño, no es justo y soy un ser humano, sin embargo, esa fortaleza que tiene él y que nos la transmite a él, a su mamá, a Oriana, a los niños, a Rafaela, verdaderamente que nos hace levantar ese ánimo y seguir adelante, y de que tenemos que seguir. Bueno, aquí no hay otra, y resistir y con mucha fortaleza el tiempo que sea necesario. Claro que sí. Si nos resbalamos y nos caemos, nos volvemos a levantar. Y aquí estamos para sostenerlo, doctor, sabe que siempre cuenta con nosotros, lo admiramos mucho. Gracias, Carla, y un gran abrazo y este saludo de fortaleza que hay que seguir adelante, Dios nos bendiga y que una luz al final del túnel. Claro que sí, estamos convencidos que así sea y para eso estamos trabajando todos los días. Gracias, doctor Requesens. Con el doctor Juan Guillermo Requesens les digo chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Beirut Restaurant Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Ex Offices, ubicada en Downtown Doral. American Black, pastillas premium para los frenos de tu automóvil. Bonjour Bakery, bon apetit. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches.